El ciclista santandereano Jefferson Rueda del equipo EPMUNE es el primer líder de la clásica de Anapoyma luego de realizarse la primera jornada este miércoles entre Apulo, Girardot y Regreso a Anapoyma para un total de 96 kilómetros de distancia. Rueda atacó en el último premio de montaña de segunda categoría y pudo mantener la diferencia para llegar en solitario a esta población del departamento de Cundinamarca. El segundo lugar fue para su compañero de equipo Edwin Carvajal y el tercer puesto para Alejandro Serna de la escuadra de pijados del departamento del Tolima. Observamos como Jefferson recibe la camisa de líder de la clásica de Anapoyma. El equipo EPMUNE ganador de la primera etapa de la clásica de Anapoyma, felicitaciones. Sí, muchas gracias Fabio. Quiero agradecer esta gran oportunidad para darle las gracias enormemente a la familia Mesa, a don Raúl, a Gaby que me dieron la oportunidad este año de estar en esta gran escuadra, a todos mis patrocinadores como lo son EPM, TIGOUNE, Área Metropolitana, al cuerpo técnico masajista. Estoy muy feliz, demasiado contento, muy motivado. Cuento con un gran equipo. Quiero agradecerle también a Óscar Cebella y a Rafael Infantino que son las personas que me ayudaron para entrar a este equipo. ¿Se atacó en el momento preciso y aguantó? Sí, claro, he venido haciendo las cosas muy bien desde el 2 de noviembre, he estado muy mentalizado, asumiendo los compromisos que tengo con el equipo y gracias a Dios quiero disfrutar esto, mañana será otro día y ya está. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias.